Diálogos filosóficos, ontología de la mediación y cambio social. La charla será desarrollada por personas expertas en el tema. Para ello, nos acompañan esta tarde el doctor Jorge Pesqueda Leal, el maestro Carmelo Hernández Ramos, la doctora Gloria Nobel Martí, el doctor César Roja Ríos, y como moderadora de los mismos, la magistrada escrita al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, María Gabriela Sánchez García. Adelante, magistrada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues bien, lo primero que tengo que comentarles a los panelistas son las reglas a través de las cuales vamos a estar trabajando. Yo les haré preguntas, ustedes tendrán aproximadamente tres minutos para responder a ellas, y si hay algún segundo panelista que quiera responder a la misma pregunta, también se trae ese derecho de tres minutos. Ya un tercer panelista sobre la misma pregunta, pues no va a ser posible porque con varias las preguntas que tenemos. Bueno, pues el panel precisamente se trata de analizar la mediación desde su esencia y desde también los efectos que ha tenido y el estado en que se encuentra, efectos trascendentales en la sociedad, efectos trascendentales en la sociedad. La primera pregunta es la siguiente. En el mundo se ha hablado de dos tendencias sobre la mediación, en donde se afirma por un lado que la mediación es una técnica que busca la solución del problema a través de la comunicación. Y la otra tendencia señala que además de que es importante la solución de ese conflicto, se debe atender en el contexto de la relación, de cómo puede mejorarse esa relación. ¿Qué opinan al respecto? Bien, lo que conseguieron. Como es sabido de todos nosotros, existen distintos modelos de mediación que se remontan ya a varias décadas. El más conocido por todos es el modelo Harvard, que es un modelo que continúa con potencia, ejerciendo su influencia en todo el mundo. Y precisamente se enfoca en la solución de los conflictos, visualizándolos como un problema que debe ser resuelto y se generan condiciones precisamente a través de un tercero para que esto apontezca. No existe un particular interés en este método, en que las personas experimenten un cambio individual, sino que se centra básicamente en la solución del conflicto. Existen otros métodos que ya hacen hincapié en qué hacer positiva y afirmativamente con la persona de los mediados, algunos enfocados al conflicto y otros incluso más orientados a la relación que a la solución del conflicto. Es decir, que parten de la premisa de que el hecho de participar en el proceso y que produzca un crecimiento y una transformación moral en los protagonistas ya en sí es un logro independientemente de si el conflicto se soluciona o no. Tenemos modelos como el circular aractivo que ustedes conocen también, que aplica maravillosamente a conflictos familiares. Son modelos norteamericanos. Tenemos el modelo transformativo, que es un modelo que hace hincapié en que el conflicto no debemos mirarlo como un problema, sino como oportunidad de crecimiento y transformación moral. Y bueno, en México de hace años se construyó un modelo que por fortuna tiene influencia ya en otros países que es el de mediación asociativa, en el que se coloca el acento en las cualidades esenciales del ser humano y en las habilidades sociocognitivas que se busca sustituir el tú y el yo por el nosotros y que hace interesante esta metodología en una sociedad que ha colocado en la cúspide de la escala de valores el éxito material, el consumismo, el bienestar económico y en consecuencia un individualismo en el que prevalece el primero yo, luego yo y después yo. En ese sentido tenemos nosotros un abanico de modelos y dependiendo de las características de los conflictos podemos optar por alguno de ellos, hay otros esfuerzos como el de mediación estratégica, etcétera, que se nos muestran porque estamos hablando de un proceso que aún no podemos decir que es un proceso acabado. Estamos construyendo pero siempre lo estamos haciendo la mayoría de las personas que hemos apostado a la mediación como un vehículo de transformación social a que estos métodos coadyuven a la construcción de una cultura de la paz. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algo más a esto? Gracias. Bueno, desde mi perspectiva, el concepto de mediación depende, o sea, puede ser visto de diferentes maneras depende del enfoque que se le dé, o desde, se puede hablar desde un enfoque macro o desde un enfoque micro. Hay quien opina que la mediación es un proceso y también lo es, proceso para la gestión del conflicto. También algunos vemos la mediación como algo que va más allá del proceso o que va más allá de simplemente un sistema para gestionar conflictos, sino que lo vemos como un recurso que sirve y que se puede utilizar en la comunidad, en las organizaciones, en la sociedad como un elemento que ayude, que acompañe, que potencie y que impacte en el cambio social, ¿no? Y en el cambio y mejora del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones, por lo tanto de la sociedad. Pero también, desde un punto de vista muy micro, yo quiero hacer una aportación porque para mí fue algo que aprendí en la práctica, no en la teoría, y fue que también la mediación puede ser vista, desde esta perspectiva micro, como un puente de oro. Es decir, que a veces las personas no son capaces de, no son todavía capaces de decir de acuerdo, tengo un conflicto y quiero resolverlo. Y a veces, antes yo he oído que hablabas del miedo, me ha gustado mucho porque el miedo es un gran vehiculizador, ¿no? Y es el que nos hace muchas veces ser incluso cobardes ante la vida, no solamente porque hay conflicto, ¿no? Entonces, tienen miedo o bien de volver a retomar aquel sufrimiento que de algún modo ya lo habían dejado no hablándose, por ejemplo, con el otro, no comunicándose, o tienen miedo de ser vistos como débiles, ¿no? Por ejemplo, es propio del conflicto que yo haya hablado mal de la otra persona, de otro grupo, de otro vecino, y luego de golpe entro en un proceso de mediación y resulta que me tocó una varita mágica y somos amigos, ¿qué ocurre con dignidad, no? Y entonces yo me he dado cuenta, y esto en la práctica lo he podido ver, como cuando hay una política pública que lo que hace es potenciar, que de algún modo se sienten como, bueno, está bien, voy porque la trabajadora social me ha derivado a los servicios de mediación, pero yo no hubiera ido, yo no necesito poner mi acuerdo con el otro, pero ya tengo claro que tengo razón, ¿no? O en una organización cuando es un directivo que le dice, ya, o mediación, o aquí empezamos con temas de expedientes disciplinarios. Y eso que es visto como cuestión de voluntariedad, sí o no, ¿sí? En la práctica yo he podido ver que es sobre el puente de oro que nos permite vivir y poco a poco empezar a entrar en la dinámica y después sentirse mucho más alantes por dentro y que la dignidad precisamente la han recuperado en lugar de, en el demor de perderla. Me parece que quería comentar esta visión de desde lo micro hasta lo macro, para mí la mediación es muchas más cosas en un proceso. Sí, sí, es posible que también quería hacer una pequeña introducción en este momento, ¿no? Yo creo que al hablar de la mediación, que le hemos planteado la pregunta, hemos de ser capaces de entender que por debajo del cielo está la tierra y por debajo de la tierra no sabemos. que lo he dicho, hay que tener suficiente capacidad como para tener las ideas muy claras, para entender que esa especie como de eje que probablemente está en todas las culturas definido de manera mitológica, fantástica, que es un eje además de todas las elecciones y que lo que se pretende realmente que las personas se encuentren un motivo para armonizar, una disputa, un problema, un malentendido, como eso que incluso, a ver, la región católica llama hacer propósito de la enmienda, que yo lo estoy viendo, te lo digo, en algún acuerdo de mediación en España, que estoy viendo y que hacen el propósito de la enmienda. Y además yo, la persona que me lo dijo, pues si hace una vez pensaba que tú estabas en no sé qué movimiento político, que esto es un abarrancio, pero lo he puesto en un acuerdo de mediación. De tal manera que creo que yo he dicho que ocurrir es una cosa muy importante y es que es difícil muchas veces encontrar una situación que propicie, incluso poniendo tú, incluso la institución que está detrás de ti, muchos medios, que propicie que se lleve a esa catarsis, que desde luego es la deseable, que significaría que realmente una persona entra por una puerta y sale transformada por otra puerta. Es una especie como de camino que si lo queremos ver de una manera muy especial, casi iniciático, pero el problema es que si el daño que se ha causado por una persona a la otra, no hablo ya de homicidios, no hablo ya de, por ejemplo, cuestiones de aprendizaje comercial que me han fascinado tu intervención, sino de un daño interpersonal significativo para dos personas que incluso biológicamente han podido modificar una estructura cognitiva, un posicionamiento neuronal frente a la otra persona y lo tienen muy complicado para realmente mejorar incluso en su salud, porque un disgusto te llevan a estar confuso. El sistema de la ira lleva a las personas a tener padecimientos cardiovasculares, a tener un impacto cerebral, a personas que tienen una tensión permanente. Yo desde ese punto de vista entiendo lo difícil que pueda resultar, y no quiero ser ni besado, aunque redundante, a una mujer, por ejemplo, que ha sufrido violencia de género extremo y a un proceso de mediación. Lo entiendo. Es más, entiendo y creo que para el agresor la pena privativa de libertad puede ser interesante, porque cuando una persona se sale tanto del núcleo la situación de la convivencia, mortificando la vida de otra persona, destruyendo la vida de los hijos y dando una imagen tan perversa para el resto de la sociedad, de alguna manera en ese caso la justicia punitiva puede ser que encuentre un lugar, fíjate lo que te digo, un lugar que tendremos que revisar el sistema de penas, cómo están las cárceles delimitadas, si la absoluta voluntariedad dentro de la cárcel es de verdad o deseable, ni tan siquiera deberíamos admitir una sugerencia de ven y habla con nosotros y vamos dentro de la cárcel a intentar hablar contigo, a que entiendas estas cosas, porque si te dejamos con la tertulia de delincuentes que van a hacer su especial mediación con él, igual sale y la mata. Entonces quiero decir que puede ser que no quepa en primera instancia, pero sí en segunda instancia y de otra manera y que se ajuste al máximo a lo que aquí se entiende y se dice que debe ser la mediación de lo que yo participo por completo. Muy interesante, parece que no, conforme va evolucionando la mediación, pues considero yo que no son dos tendencias, sino diversas tendencias se van creando, conforme existe cada mediador va descubriendo, pues todas las cosas favorables que tiene la mediación y en qué sentido se establece. Entonces creo que es una situación y un esquema de resolver conflictos que van creándose tendencias, considero que día a día. Pues bien, continuamos. Y el segundo cuestionamiento va en el sentido de, en la actualidad existen distintas corrientes de mediación, como bien lo señaló el doctor Pesqueira de manera muy puntual, pero ahora la interrogante es en el sentido cuál consideran ustedes que se interesan más allá del conflicto, o sea, de estas corrientes, de estos modelos de mediación, cuáles consideran que van más allá del conflicto, que ven por el crecimiento de las personas y el fortalecimiento de su relación. Si bien, si nosotros ahondamos en cada una de las corrientes, algunas con mayor intensidad y otras con menor, se ocupan de la persona. Incluso el modelo Harvard, que aparentemente es más pragmático de todos, también hace lo propio con las personas sin pretender tener una intervención que algunos denominan terapéutica, que no necesariamente es así porque tenemos modelos que más asocian al desarrollo del proceso de pensamiento a través, por ejemplo, de la psicología cognitiva, o que profundizan o ahondan filosóficamente en elementos que se consideran conanurales al ser humano. Y bajo esta premisa, yo estimaría que conforme el tiempo transcurre, sobre todo por regiones en el mundo, porque somos distintas culturas, con distintas visiones de la realidad. Particularmente en América Latina, por el hecho de ser proclives a abordar con frecuencia los conflictos a través de la violencia, y no necesariamente la violencia física extrema, que nos marca el hecho de que la mediación no es la mejor alternativa porque encontramos patrones de conducta rígidos que si no se modifican con la intervención del Estado o sin ella, lo más probable es que culmine con un suceso trágico como puede ser la privación de la vida de un ser humano. En América Latina, como también en España pudiera yo decir, es frecuente el uso del lenguaje ofensivo, es decir, lo que denominamos violencia verbal o la descalificación en la pareja como violencia psicoemocional, o el señalamiento a la otra persona por su apariencia, cómo se viste, cómo se pinta, etc., y que ya de alguna manera atenta contra la dignidad de la otra persona. Y de ahí, de la familia, se pasa a la escuela, se pasa al barrio, se pasa al trabajo, se pasa incluso a conflictos entre naciones, ¿no? Hace solamente un par de meses, el presidente de Rusia, en Vallentonado, afirmaba que tenía a su disposición armamento nuclear para dar respuesta a alguna actitud que estimara hostil de la Unión Europea o de Estados Unidos, etc. Al final del día, sí es importante que, por una parte, las personas, todos los aquí presentes, en general, en una comunidad, hagamos un ejercicio de reflexión para modificar la manera en que interactuamos unos con otros, es decir, cómo podemos modificar la manera en que nos relacionamos, y tiene que ver necesariamente con el diálogo, y después de ello, precisamente, entre las distintas corrientes que nos plantean opción de trabajo dentro de los procesos de mediación, considerar cuál o cuáles son las más útiles dependiendo del tipo de conflictos. Cuando hay relaciones preestablecidas, y las personas van a continuar, quieran o no, en esa relación. Por ejemplo, en la escuela, estás en segundo año de primaria, y lo más probable es que seas sexto, en la misma escuela, con los mismos compañeros. Y en la familia, cuando tienes hijos, es muy probable que, con separación o sin separación, están atados uno a otro a continuar esa relación. En México, por acondición socioeconómica, es muy frecuente que una persona que, después de años de esfuerzo, adquiere una casa a crédito, a 30 años. Y entonces, imaginar que esa persona, por los conflictos con vecinos, va a trasladarse a otro domicilio, pues, realmente es como para reflexionarlo profundamente. Entonces, en ese sentido, en lo que a mí respecta, encuentro que los modelos de mediación transformativa, y los modelos, o el modelo de mediación asociativa, se aproximan significativamente al hecho de dar espacio a las personas para que experimenten un cambio positivo, para bien precisamente, de su relación. Incluso, estos modelos orientados, no sólo a la relación con nosotros, sino a la relación con nosotros mismos, aquello que llamamos nosotros mediación intrapersonal, donde dependiendo de las habilidades de que disponemos, es que podemos hacer una diferencia para apaciguar, para serenar, para eliminar, tal vez, la experiencia que se vuelve de por sí ética, en cada ser humano, que son los conflictos internos. Jorge, me inspira. Traía esa población, Jorge, experiencias, pero además este tema de la violencia verbal. Y ya que tengo al lado un español, la voy a traer nuevamente a un filósofo español con una frase fantástica, que todos quienes nos dedicamos a este trabajo, la deberíamos tener muy mentalizada, que es Ortega y Gasset. Él decía, las palabras son un sacramento de dedicada administración. Yo creo que este es uno de los instrumentos sustantivos con los que trabajamos, las palabras, y creo que nos ayuda en el trabajo que hacemos en una doble dimensión. Es un sacramento de dedicada administración. Y es de dedicada administración porque con las palabras bien usadas podemos generar espirares virtuosas que nos lleven a estas relaciones asociativas. Pero mal utilizadas las palabras a veces pueden tener un peso más explosivo que la nitroglicerina. Y podemos encaminarnos en una espiral contraria y es hacia la violencia. La idea es que no solo nosotros quienes hacemos este trabajo en distintos ámbitos tengamos esta sensibilidad, sino que la transmitamos a la gente. Que la gente se dé cuenta de que sí, de que las palabras cuentan y que si son bien administradas pueden darnos relaciones de mayor calidad y que este debe ser el camino que deberíamos seguir. Yo quería también aportar una frase. Porque en este caso la pregunta que da al debate, que es una pregunta realmente, yo creo que Jorge lo ha abordado, porque efectivamente depende del contexto de la oportunidad de la característica de los estudiados. Es un poco de a medida. Pero yo creo que a veces lo que es la práctica de la mediación, no como técnica, sino como situación de hecho, que lo compromete todo. Muchas veces, si te damos en cuenta que el último rebuto de lo complejo es lo más sencillo, muchas veces la disposición natural de los propios mediadores a plantear esa situación de una manera sustancialmente presente, contextualizarla de tal forma que las personas entiendan que algo que ha pasado y que ha marcado, como tú has dicho, de una manera ética, a lo mejor su biografía, es un dato que formará parte de su historia, pero que esa biografía tiene que seguir. No podemos andar anclados a tal batalla de tal día porque eso ya ha sido todo en mi vida. Es decir, muchas veces, el procurar que exista un diálogo de tal manera que la persona pueda recontextualizar lo que ha pasado y trasplantarlo al plano de la mayor sencillez posible puede ser que una cosa que todos sabemos que en el camino puede ser muy complicada, se convierta en algo más automático. Claro, esto fue un poco lo que hablamos de todo el video. Muchas veces sobra tanto lenguaje y son más altitudes y casi transmisión de... No sé si es energía positiva, no sé si es una inmanencia que el ser humano irradia en un momento determinado, no sé si es una suerte de chamanismo que ciertamente las personas más nobles probablemente llevan con ello y que creo que es un atributo difícil de mesurar, pero que creo que todos los mediadores, en mayor o menor medida, creen eso. Las respuestas de nuestros panelistas me van encajando, encuadrando en el contexto de la siguiente pregunta. Partiendo de que los conflictos más complejos se suscitan al interior del ser humano, ¿cómo puede la mediación intervenir en esos conflictos internos, intrapersonales del ser humano? ¿Cómo puede la mediación intervenir en los conflictos internos, intrapersonales? Yo creo que la mediación no fue... Estoy inventando. Yo creo que la mediación no fue inicialmente creada para eso. Aunque es verdad que hay un libro de nuestra amiga Cecilia Ramos, que me pareció bien interesante el planteamiento que hace, que habla de la religión personal, teniendo en cuenta que cuando uno tiene un conflicto consigo mismo, hay partes de uno que están enfrentadas por ahí está el conflicto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una carta de coherencia entre lo que uno piensa, o lo que uno siente, o lo que uno hace, entonces ella plantea, bueno, voy a mediar entre estas partes que están en concluyendo. Y eso me pareció un planteamiento interesante desde el punto de vista de aplicar un enfoque metodológico al crecimiento personal. Pero en realidad no fue creada para esto. Lo que sí es verdad, y es mi experiencia, por lo tanto no es una verdad universal, no sé si podemos discutirla, es que la mediación, a mí, al menos, me ha hecho mejor persona. Por ahí es por donde yo creo que la mediación tiene una influencia en la construcción de parte. Porque si yo no empiezo por mí, es bastante difícil que pueda dar aquello que no tengo. Pues yo que era una persona impetuosa, impulsiva, tan clara, que a veces era demasiado clara, aprendí a contar hasta 10, y cuando no he contado hasta 10, y ya dije lo que debería haber reflexionado, soy capaz de disculpar, poder retomar aquello. Y eso antes me resultaba bien difícil. Y veo que hay más mediadores que explican también esto. Efectivamente, para ser mediador, desde mi perspectiva, hay que tener genio y figura. Como que trabajar con el conflicto en el que sale lo mejor después, primero lo peor del ser humano, hay que tener carácter. Por lo tanto, ya me parece fantástico que los mediadores tengamos genio. Pero luego, de eso, hay que encauzarlo por la vida de la productividad, de la creatividad, del trabajo, bien hecho, no por la vida de la discusión. Desde esta perspectiva, para mí, la mediación tiene un gran impacto en lo global, en lo social, a partir del impacto que tiene desde el individual. Claro está que puede ser que uno no entre esa vía, pero entonces entramos en la incoherencia del médico que le dice usted va a morir porque está fumando y está fumando él. Efectivamente, o sea, somos humanos y nos equivocamos también. Una vez, en una discusión un poco complicada que tuve con una persona, que dijo, en la que yo les decía esto de la coherencia, me dijo, bueno, pero es que somos humanos los mediadores. Y entonces yo le dije, claro, y por eso nos equivocamos como cualquier ser humano, pero un mediador no debes saber rectificar a ti. Me parece que este es para mí. De la encarcelación. No con tanta frecuencia como quisiéramos, hacemos ese esfuerzo intelectivo para atomizar y extraer los ingredientes de algo. Por ejemplo, quienes somos abogados y en algún momento hemos analizado la teoría del delito, pues sabemos que esta dispone de ingredientes como conducta, tificidad, antifuricidad, culpabilidad, etc. Y en el caso de los conflictos, yo también considero siempre pertinente cuando se interactúa con uno o ambos de los mediados indagar si entre los ingredientes que visualizo uno o más de ellos están presentes en ese suceso para constatar y determinar sobre qué ingredientes es sobre los que se va a trabajar. Y bueno, todos sabemos que la diversidad y diferencias que son inherentes a todos nosotros maravillosamente, que las percepciones, vaya, que si nos dan dolores de cabeza día con día, las necesidades, también como ingredientes, los principios y los valores, los sentimientos y las emociones, pero también los conflictos internos, son con frecuencia un ingrediente del propio. Es decir, en el interactuar con el otro, resulta que por la manera en que yo estoy experimentando la realidad, es que se está generando, se está produciendo, se desencadena un conflicto. Y en ese sentido, como bien se comentaba en la historia, hay ciertos momentos en los que nosotros hacemos decisiones. Es de hecho, así como la idea nos hace grandes a los seres humanos o no, también las decisiones que tomamos pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida. Y resulta que precisamente, cuando nosotros estamos inmersos en conflictos internos, sin que lo hagamos conscientemente, tomamos decisiones. Las decisiones de Serrina son maravillosas. ¿Qué haré en enero? Y empieza uno con todo el abanico de buenas intenciones, así como dicen, el infiago está empedrado, de buenas intenciones. Entonces, nosotros lo hacemos, y la verdad de las cosas es que, con frecuencia no cumplimos con aquello que nos propusimos. Y si se supone que somos los activistas de nuestro destino, si se supone que el consciente es quien decide qué hacer, pues el inconsciente se alinea. Pero todo parece indicar que para conocernos, para autocomprendernos, tenemos que pasar por un proceso complejo. Y para llegar a un punto en ese proceso complejo, me parece interesante el tema precisamente. ¿Desde qué margen podemos hablar nosotros de solución de conflictos intrapersonales que nos lleven a un estado de serenidad interna, a un estado de quietud, que no significa escindirnos de un mundo en continuo movimiento, sino una serenidad volcánica, le podemos llamar sobre todo los mediadores, ¿no? Estamos en continua ebullición, haciendo tareas para mejorar en nuestro entorno, y sobre todo cuando estamos como mediadores procurando hacer la tarea que nos corresponde como se debe. Yo lo más que me he aproximado y tal vez sea muy atrevido a este tema, ¿no? Más allá del trabajo que he llevado a cabo cuando aludo a las cualidades esenciales del ser, a la bondad, a la concordia, a la paz, y otros ingredientes que son interesantes porque la medida en que uno trabaja sobre ellos mejora la relación consigo mismo, como también ciertas habilidades cognitivas, como decía bien Gloria hace unos minutos, ya era bien impulsiva. La impulsividad es un déficit cognitivo. El autocontrol, producto de la reflexión y no del sometimiento alienante,